de la ciudad, de que entiendan que esto debe ser un sitio turístico importante en la ciudad entonces quería preguntarle si nos podemos tomar el atrevimiento de tomarles fotos aquí y de registrar la visita de ustedes aquí al mirador entonces yo soy un responsable porque yo he hecho videos de fotografía sin pedir permiso esa es la institucionalidad, nosotros en la comunidad no pedimos ningún permiso puede sonar feo pero es la realidad, además porque es una forma de mantener la memoria a través de los videos, a través de la fotografía entonces el señor le reitera y le dice pero esto no es Siloe porque esto está muy bonito entonces se le dice así, es Siloe también estaba hablando de la fotografía y es que el tipo no puede creer que es lo que está viendo tan tan bonito después de hacer esto podemos acercarnos allí que nos van a tomar una fotico y de allá y para allá recuento histórico es que tengo una foto de nosotros aquí en el 2009 yo estaba esperando a Esteban en el 2010, estaba esperando a Esteban, voy a llorar estaba yo embarazada con toda la gente del beat y de la fifa y coca cola y eso ahorita en el museo acabo de tomarle una foto la foto que tiene David de Vivian pintando de blanco entonces y ver realmente lo que ha sido desde el 2009 el desarrollo de la fundación ahorita es una manera que yo hice entonces ojalá en este momento también sea otro granquete registrado como como haciéndole la lección a lo que decía Chucho ayer la tradición de los diávolos falleció en diciembre que era la que prestaba los instrumentos y el que lo hizo para los operados entonces con David lo que hizo fue que se adquirió esos equipos que habían lo que vamos a hacer es que vamos a a fortalecer la escuela de diablitos si la alegría de los diablos de Siloé en el avión vienen bajando los diablos ese diablo me ganó a mi hermano ese diablo una berraquera hoy ustedes están haciendo historia porque arrancamos la ruta de los diablos estamos arrancando la ruta de los diablos para poder mantener la tradición a través de las moneditas también recuerden que la platica la guardan para que la repartan entre todos no hay un medal no hay un medal no hay un medal no hay un medal que es este todo que es todo el año que la que la gente vamos a ver qué estamos diciendo a mi Gracias por ver el video.